hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo ropa de moda para mujeres que pasamos de los 50 a los 60 a los 70 habéis llegado quizá a los 80 o es posible que esté rondando los 90 pero que os gusta vestir a la moda guapa y atractivas aquí tenéis mucha ropa en tendencia de moda alguna de estilo muy vanguardista porque hay mujeres que pasan de los 50 a los 60 que les gusta ir muy vanguardistas como cuando tenían quizá 30 o 40 y mujeres que les gusta ir con un estilo más clásico y atemporal pero no por la edad si no hay mujeres también de 20 de 30 que les gusta ir con un estilo más fino elegante y atemporal aquí incluido un poquito de todo aunque la mayoría vais a ver que es de estilo bastante fino sencillo y atemporal como este traje por ejemplo en tono marfil es precioso y aunque lo lleve una mujer guapísima que pasa de los 50 lo podía llevar también perfectamente chicas mucho más jóvenes o este otro fijaros en la falda transparente por encima de un pantalón un estilo muy muy a la última y vanguardista aquí vemos otro estilo en cambio más atemporal aunque el suéter o jersey que lleva con mangas oversize es muy muy en tendencia de moda aquí vemos un look también muy básico pantalón marrón con un suéter en beige y un blazer de cuadros un look también que no tiene ni edad ni tampoco es atemporal podía tener las piezas de ropa perfectamente varias décadas en su armario si no se cambia de talla muchas de las piezas de ropa que compramos quizá a los 40 las podríamos llevar si son de calidad y no se han deteriorado a los 50 a los 60 o los 70 como podría ser por ejemplo un abrigo clásico atemporal un blazer una blusa de color blanco de color beige de color negro de esas piezas de ropa que no van a pasar nunca de moda y si no hemos cambiado de talla o no se han deteriorado porque no tengan la calidad suficiente las vamos a poder tener prácticamente toda la vida con nosotras aquí veis una capa muy muy a la última en cambio este abrigo de cuadros es muy atemporal cosa que la falda pantalón por si os fijáis es una falda pantalón es quizá más vanguardista más de última tendencia fijaros aquí el detalle un look de otoño invierno con un bolso que quizá lo relacionamos más con primavera verano espero que todas las mujeres que paséis de los 50 como yo os inspiréis a recrear nuevos looks y nuevos outfits con piezas que ya tengáis en vuestro armario y mirar si quizá alguna de estilo más vanguardista va con vuestra personalidad fijaros en el detalle del cinturón es un pañuelo aquí vemos una combinación de colores que a mí personalmente me encanta no tiene por qué ser las mismas prendas de ropa pero es la combinación del color vino con el rosa los tonos grises los podemos combinar absolutamente con todos los demás colores y también entre ellos mismos porque dentro del gris hay varios matices o tonalidades aquí vemos una falda de color beige con una chaqueta de color lila hace muchos años cuando se pasaban de los 50 normalmente se tendría a utilizar tonos muy sobrios muy neutros actualmente no es así podemos utilizar todos los colores siempre que nos gusten y nos favorezcan un traje chaqueta en tono azul fijaros qué elegante es combinado con beige aquí vemos también un tono azul no llega a ser azul marino pero es un azul bastante oscuro también combinado con el color beige vuelvo a repetir os quedaros con el concepto en ocasiones de la combinación de colores las piezas de ropa no tienen por qué ser exactamente igual pueden ser parecidas o completamente diferentes un look como podemos ver muy muy elegante con un chaleco largo otro look muy básico muy sencillo yo os aconsejo chicas tener unos cuantos looks y outfits preparados de estilo sencillo básico y atemporal para esos días que no sabemos qué ponernos pues poder ir bien vestidas sin tener que pensar demasiado y en las ocasiones que estemos más inspiradas pues crear combinaciones looks y outfits nuevos con las prendas que ya tenemos simplemente combinándolas de forma diferente y añadiendoles complementos distintos aquí vemos la combinación de dos tonos de marrones o beige y cintura marcada esta mujer se puede permitir el lujo de marcar cintura como esta otra quizá no todas vamos a poder permitirnos el lujo de marcar cintura pues podemos recrear el look perfectamente simplemente que sin el cinturón mirar este look precioso en tono borgoña aquí vemos un look también muy muy juvenil con jeans y el abrigo clásico en tono camel o este otro fijaros a la modelo que bien le queda el sombrero está guapísima boinas y sombreros están muy a la última si te favorecen y te quedan bien utiliza los pues te van a dar un toque muy chic y de actualidad yo recuerdo que de jovencita había tenido dos boinas que las combinaba en varios looks y outfits y la verdad es que no quedaban mal del todo y me favorecían lo que pasa que dejaron de llevarse y yo también dejé de usarlas y por supuesto al final me deshice de ellas pero viendo muchos looks y muchos outfits con boina quizá me anime a comprar una sombrero la verdad es que no he utilizado nunca ni lo he probado pienso que no me va a quedar bien y que no me va a gustar pero quizá un día vaya a algún centro comercial donde tengan y me los pruebe en muchas ocasiones no nos atrevemos a llevar algo y tampoco osamos a probarnoslo probémoslo y quizá sí que nos guste y nos quede bien simplemente a veces nos hacemos a la idea de que este tipo de prenda no nos va a quedar bien y no nos va a gustar y cuando nos lo probamos vemos que estábamos muy equivocadas o quizá no, pero si no lo probamos no lo vamos a saber nunca así que algo que a mí personalmente me encanta es a ir a centros comerciales y probarme muchas combinaciones que ni se me hubieran ocurrido llevar algunas veces, algunas sí que me gustan y en otras ocasiones pues la verdad es que no pero como mínimo lo he probado y también lo que hago es llevarme el móvil y hacer fotografías y después verme porque en muchas ocasiones no lo probamos deprisa nos miramos al espejo y no nos acabamos de ver bien o no tenemos el tiempo suficiente para analizar el look por eso si lo fotografiamos después en casa con tranquilidad podemos ver los pros y los contras de esta determinada combinación de ropa aquí os doy muchas muchas ideas para vestir este otoño e invierno aquí vemos un pantalón tobillero que están muy en tendencia con una blusa estampada en los mismos tonos aquí vemos un tipo poncho, jersey, no sabría definirlo bien vosotras ¿qué es lo que veis? un jersey, un poncho, una capa pues ese estilo lo vamos a ver muchísimo también un look elegantísimo el blanco con el marrón me encanta y si no queréis blanco para el invierno podéis utilizar el color marfil que quizás sea más fino y elegante para utilizarlo en esta época del año un look elegantísimo con una falda prisada y un blazer otro look también muy juvenil, muy cómodo, muy actual aquí vemos una camisa de color blanca tan en tendencia llevada a modo de blusón sobre un pantalón de color negro aquí vemos una blusa de cuadros que también se van a llevar muchísimo a modo de chaqueta bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo